Música Fue tanto su punto de honor en debutar en el portón, eh, que no logró superar la difícil vuelta de la tercera No, no, no Hipólito debió de seguir siendo fiel a la sarta, eh, de la cual era el consumado maestro, claro, ¿no? Ahí viene lo Hipólito Atención, avanzo por espacito, nuestro buen director general ¡Recibamos como se crece al Corpo, camarera! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Ya! ¡Comi! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Sópreme los dedos, don Armando! ¡Qué barbaridad! ¡Está calentísimo! ¡En medicina en hazle le han puesto al baño María! Podemos poner a los cubitos de hielo Oiga, Julián, una pregunta Por curiosidad ¿Usted usa bañador o disminuido? Un brevísimo targa, don Armando Yo con lo que soy buena es con el ordenador ¿Usted me ha visto con el ordenador? Nada, don Armando, él no ha venido Me paso la vida trabajando, dejándome la piel por los empleados Y para una vez que tenga un capricho Hombre, por Dios, pero usted ha visto como usted ser portento, hombre Sí, sí, que lo ha visto ¿Y no se dio cuenta lo que quise decir cuando le dije que estaban todos invitados a esta casa? Tranquilo, don Armando, no volverá a ocurrir ¡Ay! ¡Bueno! ¿Y sigue usted así todavía con su marido? Me cuesta separarme de él Debo, no lo podía soportar ¡Era un plomo! ¡Pero es que ahora, así, tan caliente! ¡Pues me da muerte abandonando! Resignación, Carmela, resignación Oye, esta noche me llegan de Copenhague Las correas El lácteo Y el colchón de agua Pero, pero chata, que no es el momento Y no me llevo al jueves Es que no te vas superando Esto es mucho más audaz que dejar paralítico a tu novio al de Teruel con las relaciones prematrimoniales Oye ¿Qué? ¿Qué tal si ahora mismo? ¿Qué? Cojo un palo Te doy por las costillas Y hago que goces como ¡Tú estás loca! Esta es mi casa Y en mi casa procuro no comportarme como un ser degenerado Reaccionario Además está mi mujer Conmigo no juegues, Armando Yo he cumplido en convertir a Hipólito en Pol No pretendo que hagas lo mismo con tu mujer Pero existe una palabra que se llama ¿Divorcio? ¿Y lo he inventado yo? Bueno, pero sí Bueno, pero sí ¿Qué? 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 El paquete de acciones de la agonía feliz es de ella? Ella es la propietaria Ella es la propietaria Si me tiene cogido Además, basta la más mínima sospecha Y paso de Presidenta a conserje directamente Bueno Bueno, se viremos hablando esta noche en casa ¿No se te ocurra faltar? ¡Comíramelo! Si me hacen favor, don Armando Me firma aquí para que salga de mí Me firma aquí para que salga de mí Sí, sí, estáis Sí Sí